Un reconocido actor de Televisa perdió el protagónico de un exitoso proyecto debido al elevado salario que exigió para su participación, se trata de Ramiro Fumazoni. Recientemente, el actor argentino Ramiro Fumazoni anunció que estaría en la puesta en escena maduras, solteras y desesperadas. Tan definitiva era su aparición que la estrella llevó a cabo la sesión fotográfica para los promocionales y el programa de la obra, cuyo estreno tendrá lugar el próximo 17 de agosto. Pese a que Ramiro Fumazoni estaba entusiasmado con el proyecto, su representante, Gabriel Blanco, arruinó su participación en la obra de teatro, pues exigió honorarios muy altos para el actor, lo que ocasionó que los productores buscaran a otra estrella. Sin dar cifras, el comunicador Alex Cafie aseguró que el salario que Blanco exigía para Fumazoni no lo gana ni el presidente de la república, por lo que Maduras, Solteras y Desesperadas tendrá como estrella masculina a Pedro Prieto. Maduras, Solteras y Desesperadas es una divertidísima comedia de enredos que cuenta la historia de tres amigas solteronas que comparten departamento al estilo millenial y siempre que la casera les lleva una nueva romie, hacen hasta lo imposible para correrla de la manera más amigable posible. Sin embargo, todo cambia cuando la arrendadora lleva a su primo Adán, Pedro Prieto, a vivir al departamento. La presencia de Adán causa revuelo entre las amigas, quienes se tomarán turnos para conquistar al nuevo galán, cada una lo intentará a su particular manera. Maduras, Solteras y Desesperadas contará con la participación de Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Raquel Pankowski y Maribel Fernández.